Corresponsal Ramón Mercedes de New York, que le tenemos la pregunta para que él, como siempre, manda notas sobre el consulado de New York de los dominicanos, porque nosotros cuando fuimos la otra vez, había, para eso parecía una posilga, el consulado dominicano, para ver qué cambios, qué cambios ha hecho este nuevo administrador general de ese consulado, señores, porque escuché hoy en la Z que ha cambiado bastante, así que necesitamos ese, mi querido Ramón Mercedes, que tú nos envíes esa información para nosotros quitarnos esa mala imagen cuando fuimos al consulado dominicano de New York, que era bien, bien sucio y bien asqueroso, así que saludo a nuestra gente que está en el Insta, la bendición es Tora, la más fuerte de la R de la Tora, aquí lo dice Mayohanes X82, me escribe también María Gómez, hello, 6235, estamos arreglando, señores, para poder leerlo por aquí, porque hemos tenido una serie de inconvenientes, pero usted sabe que este es un programa en vivo que nos separa, así, Eric Ramírez Guzmán nos manda un saludo, gracias de todo corazón, señores, la gente quiere el bailecito, la gente quiere el baile, el baile que hacemos todos, acuérdense que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, agárame aquí, mi querido, porque la gente quiere música, dime, ¿dónde está Pachacito? ¿Tenemos música ahora, Pachacito? ¿Quieres ponerlo ahí? Dime, Pachacito, ¿qué tenemos ahora? Hoy es viernes y la gente lo sabe, está mal dirigido, mi querido, eso es, mañana, señores, vamos a comprar un trípode, arreglelo, venga, que ese es lo malo que sabe de derecho, después de tecnología no sabe nada, así es, ahí sí se ve, señores, así que la musiquita, porque nos están esperando el baile, usted va a bailar como que baile el trípode, ¿y qué? ¿Vean así que baila? ¿Eh? ¿Vean así? ¿Eh? Hoy es viernes, señores, y como siempre los viernes bailamos más que dar información, pero tengo una información, ¿cuál es en nuestra campaña? ¿Qué tenemos? ¿Qué eslogan tú le puedes poner a un hombre, apellido Iglesia? Iglesia viene siendo de algo consagrado, para consagrar la salud pública, el doctor Iglesia, ministro de salud, para consagrar la salud, porque la salud dominicana debe de ser algo sagrado y consagrado, y por eso tenemos nuestra campaña de llevar a una persona humilde, sencillo, humanizado, no humanizado. El presidente de la república le dice a su equipo de trabajo, y más a nuestras fuerzas armadas, humanizar el cargo. Cuando usted humaniza el cargo, las cosas fluyen, pero si usted es una persona prepotente, que se cree la gran vaina porque está en una oposición, usted se vuelve un déspota, un malvado, un maldito. Y por eso tenemos que llevar, y el presidente de la república conoce mejor que yo al general Iglesia, que debe de ser lo general ya, tiene que ser lo general porque, caramba, presidente Danilo, caramba. Entonces, para humanizar nuestra salud pública, tenemos que llevar un hombre del presidente de la república, porque el doctor Iglesia es un hombre del presidente, Danilo Medina, que lo conoce, presidente usted lo conoce mejor que yo a él, sabe lo humano y sensible, no es corrupto, no es ladrón, no hace cosas mal hechas, ha dirigido bien el hospital central de nuestras fuerzas armadas, es el director actual, señores, sin dinero, entre él y el ministro de las fuerzas armadas, ha escalvado dinero para poder mantener la calidad en el hospital central de las fuerzas armadas. Y cada vez que llega una persona que necesita un apoyo, ahí está la mano amiga del director del hospital central, el doctor Iglesia, que próximamente se van a mejorar porque había un problema con la emergencia y se buscó el dinero, el ministro dijo, no se preocupe, vamos a resolverlo de la emergencia, pero hay otros problemitas más que tiene el hospital de nuestras fuerzas armadas, pero él ha escarbado del fondo, de donde sea, está buscando, conjuntamente con el señor ministro de nuestras fuerzas armadas, comandante Paulino Sen y mi comandante Braulio Alcántara, que ellos, señores, joseando, me encantó el otro día, cuando vi un video, como mi jefe de Estado Mayor, mi comandante Braulio Alcántara, fue a visitar a un simple soldado, para que ustedes vean que el presidente de la República tiene un equipo que lo interpreta, yo no sé en la otra parte administrativa, pero el comando conjunto, como me decía un general, está sincronizado, no hay diferencias. Y por eso es, presidente Danilo, que usted tiene que llevar ahí a la salud dominicana un hombre humilde, como lo es el doctor Iglesias. Así que, ya usted sabe esta campaña, ahí vi a Sonia Mateo, hablando. Sonia es mi amiga, Sonia Mateo, es una víctima del sistema. Una víctima del sistema y de los incrédulos. Porque una mujer, señores, que pasaba... ¿Es de San Juanera? Una mujer, oye, que logra... ¿Es de San Juan? De la frontera para acá pasaba, ay, ni eso, y llegar a ser senadora, hay que tener mucha vaina. ¿Es de San Juanera? ¿Eh? Es de San Juanera. Pero es mi amiga, pero pasaba su contrabandito por la frontera, cuando era alcaldesa, y que tú quieres, porque la verdad debe ser dicha. Es tigra, es tigra. No, es mi amiga, ten mucho cuidado, que ella no acepta que nadie más la acabe. Ella lo sabe, que ella pasaba su contrabandito por la frontera, tranquila. Pero comparado con otro corrupto, eso no es nada. Chuchería, para sobrevivir. Así que saludo a nuestra querida Sonia Mateo, nuestra senadora, que estoy de acuerdo con lo que dijo. Que se han ganado la impopularidad, la ministra de Salud Pública y otros que tienen ahí, porque se vuelven locos los cargos. Sonia Mateo. Ya estamos listos, muchachos, ese videíto está ahí, para presentarlo, señores, pero vamos a poner los teléfonos para hablar con la gente, en lo que se resuelve el inconveniente, tenemos un inconveniente técnico, la gente está esperando el baile también. ¿No podemos bailar, Pachacito, tampoco? Dime, Pachacito. Ah, pero vamos a bailar, para que familia baile también, señores. Ah, tenemos lo de Sonia, señores. Vamos a escuchar lo que dijo Sonia Mateo, sobre el caso del Ministerio de Salud Pública y el caso del otro, porque son dos desgraciados, que tenemos dos, dos gente que parece que no, oye, lo más grande es, de que un como un esquerdista derechista, eso es un demonio. Esta señora era, duró derechista o esquerdista, duró tres meses haciéndole vuelo a Balaguer y ahora no se quiere reunir con Waldo Ariel, tiene forma, señores. Vamos a escuchar lo que dijo Sonia Mateo, primera vez que dice algo. No, no, ella siempre habla bien, mi senadora. Ella sabe que yo la quiero a la muñeca, ella no se pierde el programa. Vamos a poner lo que dijo Sonia Mateo, señores, sobre el caso de Salud Pública. Senadora Sonia Mateo dijo que los resultados en las elecciones del Colegio Médico Dominicano por la presidencia de ese gremio es muestra de la alta tasa de rechazo hacia la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino y al director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Monegro. Ese voto que dieron en contra de nosotros, los médicos, nuestro propio compañero es con rechazo a la ministra y a Nelson, el director de Salud Pública. Consideró que ambos funcionarios hacen daño a la gestión de Danilo Medina a quien de paso comparó con Juan Bosch. De ahí la recomendación hecha por la legisladora al mandatario. Y estos funcionarios que no hacen caso a la gente, no reciben la gente, no van a las comunidades, no hacen nada posible, no hacen nada bien. Sin embargo, no todos en la bancada morada en el Senado comparten el parecer de Sonia Mateo respecto a los funcionarios del sector salud. En el caso del Ministerio de Salud y en el caso del director nacional de salud, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, han hecho todo lo que han podido hacer. Es facultad del presidente de la República definir, definir quienes los acompañan. En medio de la huelga de labores en hospitales, se pide a Waldo Ariel Suero desista del paro hasta que las nuevas autoridades del gremio asuman. ¡Chillé en el mes de diciembre! Señores, ya ustedes ven cómo está la situación con este caso. Usted ve mi jefe, no porque el jefe debe estar encondido. Mire jefe, tranquilo, haga su trabajo que yo voy a hacer el mío. Y conmigo usted sabe que no se puede. No se puede porque nosotros lo que queremos es bien para la salud pública de República Dominicana. Si esta mujer ya que está desfasada totalmente por el asunto de que ella no entiende, de que una vez, ella duró tres meses, y ahora no quiere... Oye, los médicos dicen que una llamada que esta mujer le dé, ellos detienen la huelga, pero a ella no le importa que mueran gente. A ella no le importa eso, que mueran gente. Es un abuso. Es un abuso. Y yo tengo que defender en una parte al presidente de la República. Si el presidente me designa a mí en una posición, es para que yo resuelva. No es para que yo le eche la culpa a Danilo. Si Danilo me pone a mí, ahora mismo que me ponga ministra de la mujer, no, pero yo quiero que vaya a Iglesia, el doctor Iglesia. El doctor Iglesia que yo quiero que yo vaya. Pero un ejemplo que me ponga a mí. Yo de una vez llamo, dime, guardo, ¿qué es lo que tú quieres, lindo? Y le buscamos un bajadero a eso. Yo estoy segura que cuando el presidente mande a buscar al doctor Iglesia, el doctor Iglesia le va a decir, mire, con la amabilidad que tiene ese señor, con la sensibilidad humana, mire, presidente, presidente Danilo, por aquí podemos resolver este caso y por aquí podemos... Pero una inercia totalmente. No, hombre, presidente Danilo, usted tiene que buscarse gente que le ayude. Acuérdese que el desarrollo y el crecimiento de un país se mide por la capacidad instalada que hay en los hospitales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vayas, no le pase, como a un familiar de uno de los muchachos de aquí, que anduvieron 20 hospitales y no encontraron dónde meterlo. ¿Cómo que se llama? En intensivo. 20 hospitales, de todos los vomitaron. Porque los intensivos no sirven. ¿Y quién es la responsabilidad de los intensivos en este país? La ministra de Salud Pública, el director de ese hospital. Entonces, así no podemos vivir con esta situación. Presidente, asuma esta situación. Usted conoce mejor que yo al doctor Iglesia. Usted lo conoce mejor que yo. Y puede hacer un buen trabajo, doctor. Tranquilo, doctor. Tranquilo. Tranquilo, mi querido doctor. No porque estos guardias se desesperan, ¿tú entiendes? Porque ellos creen, es una situación mía que yo la asumí. Nadie me puede obligar a mí a hacer eso como un general que viene y me pregunta. Dice, ay, pero el problema es que tú estás calentando a mi compadre. Y yo, bueno, dígale a su compadre que haga la cosa bien. Ay, yo no tengo que ver con eso. Y mire aquí lo que su compadre hizo conmigo. Mire, mírelo aquí, mire el papel. Ay, perdóname, que la digo, tío, ¿dónde se podía hablar? Y yo, bueno, usted sabe que yo tengo la razón, comandante. Yo tengo la razón. Cuando hago algo, mírelo aquí. Dígale a él que me demande. Dígale a él que me demande. Paso buenas noches, querida. Tuvieron que soltarme porque no aguantaron el fuete. Entonces yo hablo de los buenos. Y los buenos son los que están administrando. Y si usted tiene algo malo de esos buenos, usted me lo manda. Y yo le pregunto, mire, bueno, usted está haciendo esto. No, mira, esto, esto y esto. Y lo explicamos porque esto es así. Aquí el comando conjunto, señores, un equipazo. Vamos a ver si el ejemplo de la policía se pone en sintonía. ¿Qué se pone en sintonía? Ay, me preguntó el comandante Durand y que qué es lo que un cliché. Pero toda hora me escribí ahí. ¡El cliché! Señores, en estas navidades vamos a reunir los 30 mil policías. El mareo es el cliché. 30 mil policías lo ponen todo en la maldita, ¿cómo se llama el asunto que está ahí alante la policía? La plazoleta de la policía. Tú ves ahí el que no apareció. Para foto, exactamente. El que está en la policía, chuan la foto y la vaina y el bulto y vaina y lo lambón y atrás del jefe. Y vaina y la chapeadora buscándosela para que no la manden al servicio. No, porque estoy así en la guardia. Porque yo fui guardia, señores. Y como era la esposa de un general, yo digo, dígame, lindo. Yo me paraba así. ¿Cuándo tú me vas a mandar? Tú no sabes quién yo soy. Me dijo, ¿tú sabes que me dijo un desgraciado, amigo mío? Dice, lo que pasa es que tú vives en Preñiparía y no te conocía, linda. Me mandan para mi casa. Es así que esto funciona, señores. Y se lo estoy diciendo por experiencia propia. Ay, que tú se lo... Yo lo digo. Por eso, como tengo experiencia de Estado. Conmigo no se puede armar cuentas. Así que no queremos cuentos más con el vaina y el cliché de la policía. El mismo maldito cuento. Estamos hartos que todos los jefes de policía se instalen en el maldito chique. El otro le deja. Para pronunciar lo mismo. Así que ya usted sabe. Yo no sabía que usted era socio de este rullío. Ay, doctor, perdone. Es que me confundo. Entonces, ese es el cliché, comandante Durán. Usted sabe que yo soy una comandanta. Pero aplico los rangos. Señores, vamos a una pausa. Gracias.